Ya sal, Denise, apúrate, ya me duelen los pies, estoy en mi viaje, me duelen los pies de estar esperando, ahí está, este es de color, no tiene color, amarillo, hay una estrellita, ¿Para qué es la estrellita? Creo que destruí un planeta, ah, ok, ok, debemos de empujar esto tal vez para allá, ah, ok, claro que lo he hecho a perder, uy, pero lo tira ahí y no pasa nada, No, no sé qué tengo que hacer, eh, a ver, ¿No hemos entrado por estos portales? No, hay que desbloquear, ah, mejor, ¿Sabes qué? Hay uno azul aquí y hay uno verde allá, supongo que tú vas a ver azul, porque yo sí suelo ser buenísimo en estas cosas, y en el rojo vamos a ir los dos, ay, yo nunca había jugado así, tú sí, ¿verdad? Sí, se siente raro, ¿No? Ok, no, este es tuyo, o a lo mejor tenemos que ir juntos, no sé, sí, son juntos los dos, amor, ok, voy, ven conmigo, yo voy contigo, está muy difícil esto, es que esto, amigos, es un matrimonio, así funcionan las relaciones, a veces tú decides ir por un lado y a veces el otro, y luego te chingas y te entiendes dónde quería ir el otro, porque si no, se queda solo y valiendo pito, y no puede pasar las misiones que nosotros conocemos como la vida, creo que nos tenemos que salir, ¿Sí? Sí, ven, se mueve, ¿verdad? Sí, 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 ahí ya tené mucho cuidado, ¿te caíste? Ok, 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 solo es esto, ahí está. Ah, solo te regreso. Sí, solo regreso. Sí, está complicado, así que no, no te asustes, no te asustes. Ok, 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 y lo voy a abrirte para acá. Muy bien, ¿Qué hizo eso? Verde. Es para allá, mira, para allá. Sí, ¿no? Sí, para allá. Sí, quiero. Sí, creo que te empujas. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, soy buenisimo, parece que soy buenisimo. Espera. Ok. ¿Qué pasó? Tienes que subir del otro lado. Aquí. Sí. ¿Está? ¡Me encanta este plasma Tesla! ¡Espera! 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 ¿Cómo subo ahí? ¿A dónde? ¿Aquí? Pues... ¡Llévatele! ¡Espera! A lo mejor me ocupo. Te queda. Ok. Ok. ¿Y cómo vas a subir ahí? Ahorita averiguamos. Ya, capaz si nos tenemos que regresar todo el viaje ahora. Sí. ¿Desdeallá no puedes hacer un doble brinco para acá? ¿Puedo en Quinchul? Ay, creo que lo puedo mover. Vamos a intentarlo de nuevo. Lo siento, amigos, lo siento. Ok. No te muevas. Ok. ¿Lista? ¡No! Cuando uno pregunta, tiene que esperar una respuesta. No, era una pregunta. Pero lista. No. ¡No! ¿Cómo no vas a estar lista? Pues me estoy... ¡No! ¡Que todavía no! ¡Espera! ¡Me estoy centrando en la cámara! ¡Eres bien desesperado! Las veces que te hayas dicho... ¡Lista! Yo, no. Tienes que esperar respuesta. Ahí estás. ¡No! Te estoy diciendo que no. No más, muévete. Mueve sus patas. ¡No! ¡Pero te me caigo! ¡Deja de moverte! ¡Ay, no! ¿Para qué sigue la comunicación? Si tú sigues avanzando como burra. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Escucha. 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 Espérate. No. No estoy lista. Escucho puras gilipolleces. ¿Ya? No. Ya. Ya. Me voy a ir así derecho para que no te caigas. Me freno. Y suelto. Me voy a ir del otro lado para que no te caigas. Voy a avanzar. Cuidado con el techo. Tienes que subir. Te voy a acercar. Espérate ya. Te voy a brincar. Espérate. Te voy a acercar para que llegues. Espérate. Si no te acerco no vas a llegar. Ahí está. Lista. Voy a avanzar un poquito. Ahí. Ahí estás bien. Ahora te estás tratando como retrasado mental. No te estoy tratando como retrasado mental. Mira, Auro. Calma. Te caes. Ya pico. A ver, ya. 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 Vamos a ponernos serio. No, calma. En serio. Mi cara de serio. Espérate. Me espero. Gracias. Ya. Ya. Una, dos, tres. Avanza. 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 Me voy a frenar en uno, dos, tres. Ok. Uy, creo que ya te habías frenado. Ok. No, no estaba contando. Ahora voy a avanzar hacia allá otra vez. Ok. Ay, mira que estúpidos somos. Aquí hay un brincolín. Por si alguien se cae. Ah, por si alguien se cae. Ahí voy, eh. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No te vayas a tirar, por favor. Me voy a frenar en tres, dos, uno. Muy bien. Ahora lo voy. Creo que sí llego. No, nos vamos a arriesgar. No, nos vamos a arriesgar. ¡Se voy a caer! ¡No empujes! ¡No te coigas! Ok. Te dije no empujes. ¡No empujes! ¡No empujes! Ok. ¿Y yo como voy a subir ahí? ¡Mérate! ¡No empujes! Ok. ¿Y yo como voy a subir ahí? ¿Tengo que acomodar eso? No lo sé. Yo digo... ¿Dónde lo tengo que poner? Abajo para que te subas. Pues ahí está. No sé si te sirve de algo. Te sirve de algo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues moví esto. Pero literalmente nomás... Nomás lo... ¿No lo puedes mover para los lados? Sí, sí puedes. Ok. Ya, 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 ya. Me hago chiquitín. Así no vas a poder. Lo hacemos chiquitín. Sí. Ah, ok. ¿Y por qué no lo puedo jalar? ¿No lo puedo? Me palanca. Ay, ¿tienes que entrar a la pila también? No. No, yo lo hago. Sí, sí, sí. ¡Qué pila! Tienes que subirme allá. Ah, ok. Te voy a ir a mover. Ahí sigues, ¿verdad? Sí, aquí sigo. ¡Ay! 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 ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! Pero ¿quién? No, nadie se caería de algo que tienen que hacer súper fácil. Vamos a acomodar esto. ¡Ay! ¡Está en la pila lista! ¿Qué pasó? Está algo afuera. Ya es que te dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que desbloquear. ¡Ay! ¿Cómo me teletransportaron para acá? ¡Qué mentira tan grande! ¡La magia del cine! ¡Ah! 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 Ese sí me gustó. Nosotros, burritos, que no nos dimos cuenta que estaba el Green Collin. ¡Sí! ¡Tengo esto! Ok, esto ya está. Ya prendió las estrellas. Sí se desbloqueó una. Sí, mira, ahí están las estrellas prendidas arriba. Ok. Y ahora... Y las demás tienen cosas apagadas. Al que quieras. Rojo o verde. Eh... Rojo fue el que entró. Verde pues. ¿Qué te ríes? El verde es el bueno. Es que me acordé como cuando me dices... ¿Qué quieres? ¿Hamburguesa o pizza? Y yo... No, pues hamburguesa y tus tacos serán. Eso nunca ha pasado. Vente pues, vente pues, vente, 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 vente. Eso nunca ha pasado. Ok, supongo que todos para arriba, ¿no? Sí. ¡Hola, space lady! ¿Cómo estás haciendo? No estoy acostumbrándonos, pero estoy bien. Eso hay que brincarlo. ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué difícil! Ok, tengo una idea. Ahora la próxima evitamos las laseras. ¡Wow! ¡Qué idea! Espérate... No sé. Yo me puedo hacer chiquito, pero tú no sé. ¿Y si ya no tengo que pasar? Pues lo logré por ti, si quieres. Pero eso no es bueno para el matrimonio. Ok, ¿lista? Brinca y sopetón. Te agachas con control. ¿Y yo cómo me agacho? Ah, pues así me tenía que agachar. Hasta en miniaturas. Sí, 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 ya sé. Ya sabía, siempre supe. Pero no quería decirte. ¿Y eso? ¿Y esto? Una, dos, tres. Una, dos, tres. No lo estás haciendo. Uno, dos, tres. Estos pasos son geniales. Estos pasos son geniales. Estos pasos son geniales. No, dos, tres. 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 Mira, mira, esta tasa es mía. Porque yo soy el mejor papá del mundo. Ah, déjame la ropa Ok ¡Oh, relax! Rose, te puedo comprar otra vez Ok Y yo me voy chiquito y avanzo Ay, qué difícil Me estoy revuelvo Porque estoy viendo lo tuyo Está mi cerebro a mil por hora A mil por hora Ok Ah, te puedes agarrar de este ¿Cómo lo agarraba? No me acuerdo con F E intenta, total, si te mueres Solo sería una rayita más al tigre Deberías intentar brincar, tal vez Sería un detallazo Brinco y F Y... Brinco F Guay, qué difícil Ay, no, no me acuerdé botón Será un encanto que le picares a tu botón No me acuerdé qué botón era No me juzgues A la toncha No te pases de mamila Eso no me gusta No sé dónde me van a soltar Y estoy muy, muy, muy asustado Wow Ok 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 Wait, which way is up? Ah! Eso, súper fácil, eh? Wow Facilísimo Ok Wait, which way is up? You're all right, mate Welcome up here And it's down here Up, up Se descompuso No, no digas eso, Dennis Me asusto Ok Ay, porque siempre me tengo que encoger yo Yo quiero las cosas cool también a veces, eh Espérame Ahí está ya Es que no escuchas No sabes escuchar Escucha Escucha Ay, ya nos van a ver al principio Ay, todo triste A ver si esto salva nuestro matrimonio Sí, ya me regresé Pues no te regresaste ¿Por qué? Porque no caminas Eso, mi amor Qué bonito cuando caminas Solo queda un portal Excelente Voy a abrirlo yo Porque tú no sabes que te quieras mover A mí el podrón Porque son las cosas geniales y yo no A mí se me hace muy genial Que te puedas sentir Ok ¿Cuál quieres? ¿Tú izquierda o derecha? Pues acá Ok Ay, ¿qué pasó? ¿Nos cruzamos? Sí Sí, ¿verdad? Creo que teníamos que cambiar de carril Oh, te subes al planeta A este Y supongo que me puedo subir allá también Sí Ok Sí está difícil, eh Be careful A este Sí, a ese Pum, pum ¿Sale? Sí, sí Vamos a ver De aquí te voy a esperar Porque si no Se me va a olvidar el camino Ok Ven para acá Ven para acá Sí Eso Luego aquí En, en, en Ahí hay un Te caí, te caí, te caí, te caí, te caí Ah, no Aquí Aquí hay un brincolín, eh Creo Ok Vamos al brincolín Ok, y la otra vez Agarras Agarras Brinco, brinco Agarras Tenía que irme al brinco Y acá Brinco Ok No te preocupes, nena No pasa nada Así Sí Sí Be careful, ok No, no Coge un brincolín Brinco Y ahí está Otra vez Agarras Eso Y ya nomás Brincas ¿Dónde estás? Brincas Otro brinco El F No lo brincaste Dijiste nomás Brincas Pues brincas y luego F Si no, no llegas ¿Cómo es? Te dijo Nomás brincas Hijo de su chintegua Nomás brincas Y ahí voy A ver, lo que llegue Yo no puedo dormir aquí un rato Ciegamente a creer en ti Sigue dormiendo No te has dado cuenta Dos mil años más tarde Mira, yo lo voy a respetar Ya voy a jugar Por fin Ok Ahora Mira, ahí arriba Hay un de este Ese me toca a mí Ok Ok Ese me toca a mí Y aquel también No pasa nada No pasa nada, eh No sé Necesito que me digas ¿Qué voy a hacer? Espera Estoy analizando Pégale a esas cosas Ya les pegué Tenemos que subir allá Allí está el robot Ah, ya sé Ya sé Le voy a pegar Ah, mira Ya encontré Ya encontré Donde subí Tú te vas a subir a esos Y yo les voy a pegar Supongo Tengo que subir ahí Ponme algo aquí Ah, ok Me tengo que subir Y me vas a empujar Para que yo pueda Dar un salto Sí Ya, ya Te vas a subir a estos planetas Mira, ven a estos planetas Y a esos planetas Vas a brincar Voy al planetota Ok Me encanta Me encanta Ok Yo estoy ready I'm ready Player one Eso Y luego al otro planetota Y luego al otro planetota Recuerda que tienes que esperar Mi señal Sí, esperaré tu señal Ya No hiciste el chul Pero así Muy bien Aquí espero tu señal Gracias Listo Espero tu señal Que aquí Me voy a quedar esperando tu señal Ven qué Uno de más Sí Es que ya habías llegado Aquí estoy esperando tu señal Ya Ya Pues si estoy llegando Espérame Yo tengo enchiladas Ya Ya Eso Buenísima ¿Ves algún modo para me subir ahí? ¿Ves algún modo para me subir ahí? ¡Vágin, ore! ¡Dame un minuto! Ok Dame un momento ¿Pero qué hay que averiguar? ¿Cómo subirme? Espérate ¿Tienes que subirme? Ahí 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 me vas a subir Ahí ¿Aquí no hay algo como para que me subas? No Debe Debe de haber algo para que me subas por ahí arriba ¿No? Espero ¿No puedes girar de alguna forma esta cosa de arriba? Mira Ok 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 Ya, espera Ya creo que encontré Ok Ok ¿Esos botones? Pícalos, 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 pícalos Son los botones de la felicidad Oh, ya, ya Mira Ok Ok Uno y uno Te doy Ok Ay, pero tengo que ser rápida Están en orden Mira, ahí estás ¿Viste? Ahí te veo Ese, ese Ok Y luego te vas a... Me vas a ir haciendo una escalerita Una escalerita Es con él Contra Ajá 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 Perdón Es que los otros me habían funcionado Va de nuevo Ok Está bien Soy bien Ajá Facilísimo Facilísimo Ajá Me equivoqué No llegas, perdón No, no llego No llego ¿Qué es lo que haces? ¡Dale! ¡Está bien! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo lo hiciste? Uno a veces, cuando está solo en la vida, tiene que ver formas en las que lo logra. A veces la vida es cruel con uno y si la vida te da limones, compra una pizza. ¿Por qué si esperas que alguien te haga una limonada? Ay, yo te he hecho... En todo cuanto sea nuestro tiempo de casados. ¿Tú también puedes hacer? Sí, no, dije que no. Pero si le he hecho a limones y compra coca. Eso debería ser todo, ¿verdad? Creo que sí. Buen trabajo en equipo y va a ser solo. Ay, yo te acerco un 99%. No, yo diría un 80%. No diría un 99%. Sigue siendo la mayoría. Ok, 99 son un montón. Ya, vamos a abrir estas cosas. Ok. Yo acá. ¿Tiene que ser una cara? Ayúdate, vaya. A ver. Ey, oye. Si te gusta esta porquería, a lo mejor te gusta alguno de estos videos. Gracias por apoyar. Hasta luego. Bye.